y seguimos platicando acerca del sexting con los adolescentes y bueno hemos platicado en otros programas que por supuesto entre adultos es una práctica que habría que tener conciencia de la responsabilidad pero qué cosas puntuales tendríamos que estar observando como padres cuando nos referimos a nuestros adolescentes están utilizando el aparato tecnológico si están solos y están acompañados porque ahora ya ellos están en una reunión familiar pero utilizando el teléfono bueno está bien pero el problema es cuando están encerrados y no sabemos qué están haciendo obviamente no podemos conocer el contenido de sus teléfonos pero si empezar a observar su comportamiento no que no se aíslen tanto y cuál sería quizá este tema la verdad es que da para mucho más y bueno precisamente yo te invito a que sigamos retomando en otro programa pero bueno cuál sería la conclusión que entre todo este estudio lograron encontrar tus estudiantes y tú bueno en el caso de los en general yo creo que adultos y adolescentes es como tener cuidado a quién le vamos a enviar esta información para qué se le va se la vamos a enviar y sobre todo checar en los dispositivos si estoy haciendo pública la fotografía si se lo estoy mandando a la persona correcta no no es el que se lo estoy mandando a mi hermano en lugar de mi pareja porque se llaman igual o al jefe o imagínate qué pena entonces este sí tener mucho cuidado no estar bien concentrados hasta en eso hasta en aquí le voy a mandar la fotografía y para qué fíjate que en una de las estadísticas que yo tengo y me da mucha risa porque bueno esto también ha pasado personas muy cercanas a mí 25% de todos los hombres entrevistados han enviado un mensaje sexual a alguien que no es su pareja y el 16% de las mujeres también pero fíjate algo que me pareció muy impresionante 10% de los hombres han enviado por accidente un mensaje sexual a su pareja y no era para su pareja esto es era para la otra persona no el 5% de las mujeres también entonces no nada más es complicado mandárselo a los jefes sino a veces a tu pareja cuando eso era para alguien más entonces mucha atención y mucho cuidado no solamente en el presente sino tener bien 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 y siempre presente que bueno esto también se queda para el futuro y esas consecuencias también son nuestra responsabilidad hoy y precisamente hoy queremos responder las preguntas que tan amablemente nos haces llegar a través de pregunta arroba roberta medina puntocom de nuestro portal en facebook sexo con roberta nuestra página y claro también a través de youtube youtube puntocom diagonal roberta medina la primera pregunta de esta noche dice así la primera pregunta es de una mujer y dice hola buenas tardes tengo una pregunta yo tengo hepatitis c es normal perder el apetito sexual y las ganas de estar con él bueno quisiera decirte que el deseo disminuido o la pérdida de libido según sea la situación que tú estés viviendo no es algo que exista concomitante a la hepatitis c como tal o sea no es algo que refieran frecuentemente lo que sí sabemos es que si tú estás más allá de la etapa de la infección estás en una etapa donde estés desarrollando signos y síntomas eso sí es natural no o sea cuando se está teniendo fiebre cuando se está teniendo algún otro proceso de salud en el cuerpo pues bueno las ganas de tener un encuentro erótico no es lo que esté en primer lugar de la agenda y eso lo sabemos entonces si tú estás teniendo signos y síntomas si la recomendación sería acude con tu médico para que pueda atenderte estos signos y entonces puedas estar más cómodamente y en mejor interacción con él la otra cuestión sería de bueno si hay alguna idea respecto a si él te pudo haber infectado y algunas otras cuestiones en la relación de pareja que como lo hemos platicado en otros programas a veces pensamos que el tema en este caso pudiera ser la hepatitis y realmente hay muchas otras cosas en la relación de pareja que están detrás no entonces si ese es el caso pues definitivamente un proceso de psicoterapia de pareja puede ser una muy buena opción y si no atender los síntomas físicos con tu médico para que estés y te sientas mejor un hombre pregunta hola roberta necesito tu consejo tengo 38 años y mi esposa 33 estoy teniendo problemas de erección eyaculación precoz y a veces falta de deseo cualquier consejo suyo me sería muy útil gracias que dios la bendiga pues bueno en verdad que también comparto las bendiciones contigo y pues bueno mira voy a tratar de hacer una explicación breve en ese sentido hay quienes han estudiado la forma en la que nuestro cuerpo responde ante la sexualidad ya eso le han llamado la respuesta sexual humana donde hay diferentes fases en la que tu cuerpo va actuando no la primera sería la parte de pues bueno evidentemente algo sucede en tu entorno que te llama la atención y esto despierta en ti el deseo que si se sostiene pues despierta la excitación que en este sentido es cuando aparece la erección que si se sostiene este elemento se da la fase de la meseta y sucede la eyaculación cuando se empiezan a tener problemas en esta área de la sexualidad el hecho de tener un problema en alguna de estas áreas también va afectando cuando se sostiene y no se soluciona como en una cadena de regresión esto es si tú empezaste a tener problemas de eyaculación y la eyaculación se volvió algo tan complicado que no pudiste controlar seguramente llegó un momento en que empezó a dificultar tu erección y se sostuvo esta situación entonces ya teniendo problemas para eyacular y para la erección pues ya casi que va a ser muy probable que no se te antoje tan frecuente porque bueno esto pues ya es un problema no definitivamente ya teniendo estas tres áreas afectadas la sugerencia es que acudas con un terapeuta sexual para que puedan atender cuál fue el origen o donde se empezó a tejer toda esta situación y a través de la suma de ejercicios de la terapia sexual con psicoterapia puedan encontrar qué es lo que sucede por cierto te puedo decir que estás muy joven no 38 años es una edad en la que la capacidad de erección todavía no tiene consecuencias muy muy evidentes y que si tú lo estás teniendo algo más puede haber tanto cuestiones físicas como a lo mejor una posible diabetes que puedas no tener diagnosticada como algunos otros elementos sin embargo tú es probable que hayas iniciado teniendo problemas de eyaculación por lo que habría que ver qué sucedió primero no la eyaculación o la disfunción eréctil para lo cual yo te pido que acudas con un terapeuta sexual necesitamos tener tu historia completa y poder identificar cuál fue el origen si quieres acudir con nosotros pues el teléfono es 681 19 93 un hombre nos pregunta hola oye tengo una pregunta tengo 23 años es normal que piense mucho en sexo bueno esta pregunta me encanta porque es frecuente que nos la envíen y casi siempre hasta hoy me ha tocado que sean hombres creo que solo recuerdo una vez que haya sido una chica bueno la verdad es que a tu edad bueno por supuesto que todo está funcionando de maravilla y pues sí sí es algo común pensar en muchas veces en en temas o aspectos o deseos eróticos sobre todo siendo hombre y bueno hay lo que te podría decir es que adelante lo disfrutes siempre y cuando no obligues a nadie a tu alrededor a tener prácticas que no lo deseen no que por supuesto te vincules con personas adultas o al menos de tu edad y que por supuesto este bueno sea solamente una cuestión de disfrutar creo que elementos importantes a tener el presente serían dos uno es el siempre utilizar protección esto es condón puesto que no estamos exentos de el contagio de infección de transmisión sexual y la otra sería si tienes prácticas de autorotismo hacerlas con todo el tiempo y disfrutando de ellas no solamente con la intención de eyacular porque pues bueno no queremos que de alguna manera tu cuerpo sea acostumbre a eyacular rápidamente y después sea más complicado cuando te vincules con otras personas una mujer pregunta hola roberta mi esposo hace más de un año que no tiene mucho apetito sexual no sé cuál será la razón quiero que tú me des una respuesta gracias bueno híjole aquí me surgen varias situaciones no creo que la principal sería ver qué hay dentro de la relación qué cosas han cambiado de un año para acá qué tanto estás acercado a él no o sea definitivamente la mejor respuesta la tiene él pueden ser diferentes situaciones desde quizás si está pasando por una aspecto difícil dentro de su relación de laboral que esté teniendo algún problema de no sentirse seguro con el trabajo que no esté durmiendo bien habría que también no descartar que haya problemas físicos a la mejor volvemos como una diabetes no diagnosticada eso sería como lo más básico no quizá habría que revisar también cómo está la relación no sé de repente cómo está la estructura de tu pregunta me surgiría preguntarte si eres una mujer muy demandante una mujer que más que pedir y seducir ante las cosas y tus necesidades las exige las pides y las demandas eso es algo que a los hombres realmente no no les gusta mucho en una relación consistente y pues bueno esto no los prenden no entonces quizá yo te invitaría a revisar un poco la relación cómo está para eso por supuesto que lo mejor es ir con un terapeuta de pareja si no pues bueno hay múltiples otras situaciones que pudieran suceder desde que a lo mejor simplemente ya no existe esta química sexual para los dos o haya diferentes intereses no sin embargo fíjate muy bien y lo repito esto lo pongo en el último de las posibilidades creo que sería primero importante poder descartar todas las anteriores antes de irnos a esa a esa vertiente lo principal es que la relación esté bien para ellos también esto es importante entonces acude con quien pueda orientarte con un proceso de psicoterapia quizá haya cosas que no estés viendo de ti y esas también son importantes regresamos después de esta pausa comercial si quieres solucionar un problema personal algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería algunas preguntas respecto a la sexualidad por supuesto márcanos 681 19 93 el centro especializado en psicología y sexología integral el primero en la región con más de ocho años de experiencia somos tu mejor opción roberta medina psicóloga sexóloga y terapeuta sexual 681 19 93 o búscanos en facebook como sexo con roberta y y y y y y y y